hola 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 saludos saluditos bienvenidas y bienvenidos a un videito más en esta ocasión es un vídeo un poco diferente pero espero y les guste en esta ocasión les voy a estar compartiendo algunos planes de compras de la tienda del dólar general estas ofertas son para realizar lo que es el día sábado utilizando el cupón de 5 en 25 en esta ocasión les voy a estar compartiendo tres planes de compra utilizando cupones digitales así que espero les guste este vídeo si todavía no estás suscrita a este canal te invito a suscribirte darle like y compartir con otras personas para que puedan aprovechar y ahora sí vamos a comenzar con las ofertas que les tengo preparadas para el día de hoy en la tienda del dólar general lo primero que vamos a estar escogiendo para el primer plan de compra serían unas yubaycotes del precio de 3 dólares con 25 centavos y vamos a estar utilizando este cupón de 2 dólares el próximo artículo sería un papel de la marca scott estos son de 6 rollos estos tienen precio de 3 dólares y vamos a estar utilizando un cupón de un dólar nuestro próximo artículo para este plan de compra vamos a estar escogiendo lo que es un ajax con el precio de 2 dólares con 75 centavos y para este vamos a estar utilizando el cuponcito que ven por aquí que es de un dólar para el producto de ajax nuestro próximo artículo sería un suaviter con el precio de 3 dólares y vamos a estar utilizando este cuponcito de un dólar con 50 centavos lo próximo sería un downy con el precio de 2 dólares con 95 centavos para este vamos a estar utilizando este cuponcito que es de 2 dólares de descuento en un producto de el downy lo siguiente que vamos a estar escogiendo serían 3 ole de estos que son de los que traen dos barras de jabón estos tienen el precio de 2 dólares con 50 centavos y para esto vamos a estar utilizando este cuponcito de 5 dólares de descuento en tres productos de ole y por aquí está nuestro primer plan de compra por aquí estamos agregando unas yubicotes 3.25 un papel escot de 3 dólares un jabón de el ajax 2.75 un suavitel de 3 dólares un purest de 2 dólares con 75 centavos un downy de 2.95 y tres jabones ole de 2 dólares con 50 centavos cada uno por todos estos productos se nos hace un total de 25 dólares con 20 centavos llevamos la cantidad de 19 dólares con 25 en cupones digitales y después de cupones vamos a estar pagando 5 dólares con 95 centavos más los impuestos por aquí vamos a continuar con nuestro segundo plan de compras en esta ocasión nuevamente vamos a estar agregando los tres barras de ole 2 dólares con 50 centavos cada una y vamos a estar utilizando el cupón de 5 dólares de descuento en tres productos también vamos a estar agregando lo que es un chai de 69 onzas esto tiene el precio de 5 dólares con 95 centavos y para este vamos a estar utilizando este cuponcito de 3 dólares de descuento el próximo artículo sería un downy con el precio de 2 dólares con 95 centavos y también vamos a estar utilizando este cuponcito que es de 2 dólares y por aquí estamos agregando lo que es un purex de estos de el precio de 2 dólares con 75 centavos y vamos a estar utilizando este cuponcito de un dólar con 75 centavos lo próximo que vamos a estar agregando sería un game softener con el precio de 3 dólares con 95 centavos vamos a estar utilizando este cuponcito de 2 dólares este cuponcito usted puede escoger lo que es el game softener el fireworks o los shells de la secadora cualquiera de estos que cuestan 3 95 vamos a estar utilizando ese cuponcito de 2 dólares y por aquí está nuestro segundo plan de compras en esta ocasión agregamos nuevamente las tres barras de el ole con el precio de 2 50 cada una un chai con el precio de 8 dólares con 95 centavos un downy de 2 95 un game de 3 95 y un purex por todos estos artículos se nos hace un total de 26 dólares con 10 centavos llevamos la cantidad de 18 dólares con 75 centavos en cupones digitales y después de cupones nos toca apagar la cantidad de 7 dólares con 35 centavos más los impuestos y ahora vamos a continuar con nuestro tercer plan de compras por aquí vamos a estar agregando lo que es un papel del scott de 6 rollos que cuestan 3 dólares y vamos a estar utilizando este cuponcito de 1 dólar de descuento para un producto de el scott también vamos a estar agregando lo que es un producto de el airwick estos tienen el precio de 3 dólares con 35 centavos y para este vamos a estar utilizando este cuponcito que es de 1 dólar con 50 centavos de descuento también vamos a estar agregando lo que es un game fireworks como les comento usted puede llevarse lo que es game fireworks game softner lo que usted prefiera estos tienen el precio de 3 dólares con 95 centavos y vamos a estar utilizando este cuponcito de 2 dólares de descuento también vamos a estar agregando lo que es un papel de baño de la marca angel soft estos son de 12 rollos estos que cuestan 5 dólares y para este vamos a estar utilizando este cuponcito de 1 dólar también vamos a estar agregando lo que es un downy con el precio de 2 dólares con 95 centavos estos son los de 34 onzas recuerden escanear todos sus productos para ver que tengan todos los cupones y los tengan clickeados al momento de pagar y por aquí nuevamente vamos a estar agregando lo que son los 3 barras o ley de 2 dólares con 50 centavos cada una de ellas y vamos a estar utilizando este cuponcito de 5 dólares de descuento en 3 productos y por aquí tenemos nuestro tercer plan de compras aquí agregamos el paquete del scott de 3 dólares el producto del airwick de 3 dólares con 35 centavos agregamos el producto del game con el precio de 3.95 agregamos el papel del angel soft con el precio de 5 dólares el producto del downy 2.95 y las 3 barras de el olay 2 dólares con 50 centavos cada una de ellas por todos estos productos se nos hace un total de 25 dólares con 75 centavos llevamos la cantidad de 17 dólares con 50 en cupones digitales y después de cupones nos toca pagar la cantidad de 8 dólares con 25 centavos más los impuestos y bueno mis chicas y mis chicos hasta aquí el videito de hoy espero que de verdad les haya gustado este video que sea de gran ayuda para ustedes recuerden darle clic a el cuponcito de 5 en 25 recuerden que estas ofertas son para realizar lo que es el día sábado y me despido por el día de hoy que estén súper súper bien y nos veremos en un próximo video bye